Cristian Bernet, y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega que estará durante los próximos 60 minutos, Manuel Izarraga. ¿Qué tal Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos listos para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, el show deportivo. Nos encanta, nos encanta, nos encanta hablar, nos encanta hablar de deporte siempre. Y qué mejor aquí siendo la voz, la voz del deporte en el 88.1. Ya saben que a partir del lunes arrancó FM Score acá en la voz, estamos de 3 a 4 de la tarde para platicar del deporte. Naranjeros de Hermosillo, Liga Mexicana del Pacífico, hablaremos también del deporte local y por supuesto las ligas más importantes del mundo como es la NBA, la NFL y la Champions. La Champions, exactamente. Ya viene la etapa buena, te soy sincero, la primera etapa de grupos no me gusta tanto. Hay goleadas. Sí, hay muchas goleadas, ya cuando viene en eliminación directa la Champions se pone de otro color. Bueno, invitamos a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas que se comuniquen al 6624-740042, es el WhatsApp de la voz, la voz del deporte, manden su mensaje, su comentario, su saludo, y aquí lo vamos a estar leyendo. Hay que hacer esta comunidad de la voz, que la voz del deporte crezca, Manuel, y aquí lo estaremos compartiendo con ustedes. Exactamente, Cristiano, exactamente, porque ya, fíjate, ombligo de semana, vienen muchos deportes, vamos a hablar de NFL, como decías, NBA, y temas polémicos que nunca los vamos a dejar fuera. Cristiano, y ayer hablamos de la polémica de Canelo Álvarez y ese, pues, parecer miedo, miedo que le tiene al monstruo mexicano. Yo también le tuviera miedo, ¿eh? A David Benamides yo también le tuviera miedo. Y ahora vamos a tener también polémica, Cristiano. Sí, ahorita vamos a platicar de los naranjeros de Hermosillo, que se desprenden de uno de sus coaches, y a mí me parece algo no tan profesional por parte de Noé Muñoz, pero ahorita lo vamos a platicar, Manuel, ahorita lo vamos a platicar. Antes, los invitamos también a que nos sigan a través, si no nos estás siguiendo por radio, también nos puedes seguir a través de internet, en el Facebook de La Voz del Pitic, y también en el YouTube. Mándale ahí tu mensajito por ahí, o dale un compartir. Exactamente, ya se empieza a conectar gente, ya vemos a algunos cibernautas que están conectados, ya empiezan a mandar comentarios, porque aquí leemos todos los comentarios, Cristiano, y la verdad que todos los comentarios son bienvenidos para hacer más grande la polémica. Y repetimos el WhatsApp en cabina, 6624-740042, si vas en el tráfico, si estás en el semáforo en rojo, quieres debatir deportes, bienvenido acá. Perfecto, pero el Ampere dice, déjense de cosas, ya dejen de invitar a la gente que ya está conectada, es tiempo de hablar y cantar, el play ball, porque hay que hablar de Liga Mexicana del Pacífico. Ah, ahí está el home run. Ah, qué batazo, ¿eh? Bambinazo, nosotros decimos espinazo. Sí, claro, si los norteamericanos dicen bambinazo en honor al bambino, nosotros inventamos el espinazo en honor a nuestro bambino, Héctor Espino. Exactamente, bueno, ayer los naranjeros de Hermosillo lograron la victoria, pegaron primero allá en la capital de Sinaloa, ocho por dos, ganaron los naranjeros sobre tomateros. Sí, exactamente, el batazo clave fue el de Jalen Davis, Cristian, home run de tres carreras, ahí ya se veía muy complicado que tomateros reaccionara, pero esa segunda entrada de seis carreras fue tremenda, tremenda para el equipo naranja, ya de ahí pues era imposible que tomateros se levantaran. Hay que destacar también la gran actuación del poblano César Vargas, ex Grandes Ligas, que se tomó su tacita de café por Grandes Ligas, ha tenido su, o tuvo su mejor apertura de toda la temporada, ¿eh? Seis entradas, fue una salida de calidad, solamente permitió una carrera que fue cuadrangular, ponchó a cinco, pero lo importante aquí es que solamente permitió dos imparables, el home run que ya hablábamos, y otro más, o sea, su mejor salida. Sí, ya le urgía una victoria a Vargas, primer triunfo pelas de la temporada, esto es algo muy bueno, aparte, Cristian, me quedo con Andretti Cordero, qué bien lo está haciendo, se fue de cuatro a tres, con un doblete, dos producidas, ahí cumpliendo, cumpliendo con el cuarto tronco, el cuarto madero, que es importante, y la dupla, Cardona, Atondo, está funcionando a las mil maravillas. Oye, este Andretti Cordero, creo que le ha caído como anillo al dedo a Naranjeros de Hermosillo, después de tanto movimiento que ha habido de refuerzos, está batiendo un cuatrocientos cincuenta y ocho, y él remolcó dos carreras, como ya lo mencionabas, creo que ha sido importante en estos pocos juegos que lleva con Naranjeros, pero ha sido importante, ha sido clave pegando imparables. Oye, hablando de cosas importantes, Cristian, no sé si lo notaste, el debut de César Salazar, catcher, liga mayorista, que estuvo con los Astros de Houston, ayer se fue de dos a uno, pegó un imparable, y esto lo tenemos que mencionar, no todos los días te llega un catcher, liga mayorista. A ver, a ver, pero es su primer juego en Liga Mexicana del Pacífico como Big Leaguer, porque acaba de debutar en dos mil veintitrés, el año pasado todavía no había jugado con el Astros de Houston. Imagínate, Cristian, entonces ya César Salazar, experiencia de grandes ligas, ya no tarda en llegar Isaac Paredes, Aaron Alter, que hay que esperar a ver cómo está Aaron Alter, ¿eh? Qué mala suerte del alemán Aaron Alter, hermano, ¿qué pasó con él? Primer turno y pelotazo. Pelotazo, le dan pelotazo, anota carrera, pero ya no regresa, Cristian, tiene que traer a Francisco Lugo. Malas noticias para Aaron Alter, que todavía no tenemos el reporte médico oficial por parte de los Naranjeros, que sufre ese pelotazo de José Luis Bravo, y ya no puede regresar al encuentro, estuvo alineado como jardinero izquierdo. Sí, exactamente, después fue suplido por Francisco Lugo, pero qué mala noticia, Cristian, porque el line-up de Naranjeros me empieza a enamorar, ¿eh? Me empieza a enamorar, estoy soñando ya cuando llegue Isaac Paredes, creo que Paredes va a la tercera y Murillo podría cubrir la primera. Pudiese ser así, ¿eh? Ya que tocas el nombre de Agustín Murillo, ha sido grata sorpresa, creo, el veterano, ¿eh? Este veterano, Agustín Murillo, veterano de mil batallas, creo que ha sido fundamental, o no fundamental, pero ha cumplido. Aunque muchos critiquieron el cambio por el cochito cruza charros de Jalisco, creo que ayer Agustín Murillo conectó tres imparables. Está bateando 274. Bueno, bueno, ¿no? Bueno, está bateando mejor que el cochito. Ah, bueno, el cochito, hasta le dieron a Gasparín. Aparte a Murillo lo quieres para que te controle el vestidor, Cristian, para que te ayude con ciertos detalles. Vamos a ver cuando llegue Paredes, qué dice el big leaguer, si dice quiero cubrir la primera, quiero jugar la tercera, porque el designado, creo que Andretti y Cordero no lo van a mover, ¿eh? No creo que lo muevan. No, no tiene que quedarse ahí, creo que ha sido al momento de los... Del recambio de extranjeros el que más ha respondido. Ahora un line-up. José Cardona, inamovible primer bat, center field. Jason Atondo, segundo bat, shortstop, nadie lo mueve, están jugando tremendamente bien. Andretti Cordero, bateador designado, nadie lo va a mover. Aaron Alter, que si se recupera rápido su pelotazo, va a ser titular en el jardín izquierdo. Sí, debe estar ahí como cuatro cuarto tronco, como apareció ayer por parte de Juan Gabriel Castro. Manuel, ya para concluir la primera sección de nuestro programa, vamos a desmenuzar el partido de los naranjeros de Hermosillo. O sea, estábamos transmitiendo desde la capital de Sonora, entonces hay que platicar específicamente de los naranjeros. Y ayer en cuanto al picheo, Manuel, se vio muy bien el relevo también, ¿eh? Aunque al final recibe una carrera el hermosillense Esteban Bloch, pero tanto Raúl Barrón como el otro hermosillense Rangel respondieron. No, Alan Rangel de maravilla, Cristian, se cintarió a uno, Barrón se cintarió a dos, este Bloch sí cierto, recibe carrera, pero es cuando ya tienes una ventaja. Ocho a uno, uno, se relajan incluso los manes, mándalo, no hay bronca, no metas, dale oportunidad al joven, no pasa nada, está en el presupuesto esa carrera que le hicieron a Bloch. Mira, me llama la atención que Alan Rangel y Esteban Bloch son hermosillenses, ¿eh? Claro. Bloch debutó con Charros de Jalisco, de hecho llega esta temporada en vía cambio, vía préstamo, y ahora está jugando con el equipo de su infancia. O sea, son jugadores que sienten el corazón naranja. Sí, hablando de naranjas, fíjate, José Cardona, trescientos cinco bateando, Jason Atondo, trescientos cuarenta y uno, Andretti Cordero, cuatrocientos cincuenta y ocho. Bueno, César Salazar va empezando, bateando para quinientos, pero espérate, Irving López creo que va a levantar todavía, batea dos cuarenta y tres, sabemos que Irving López es bateador de trescientos también. Perfecto, y vamos a seguir platicando de la Liga Mexicana del Pacífico porque el Empire en este caso nos dice, ya déjense de cosas porque tenemos que ir a una pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí a través de la voz del PITIC ochenta y ocho punto uno, esto es FM Score con Manuel Izárraga y Cristian Bernet. Manuel, los invitamos a que nos manden su WhatsApp. Exactamente, a la voz del deporte, WhatsApp en cabina seis seis dos cuatro siete cuatro cero cero cuatro dos para que nos comenten, pues si quieren hablar del tema de ayer adelante, el Canelo Álvarez todavía huyéndole a David Benavides, no sé cuánto tiempo le va a sacar la vuelta, si quieren comentar de eso adelante, pero Cristian, tenemos otro tema polémico para hoy, para no perder la costumbre. Sí, fíjate que ayer Naranjeros de Hermosillo dio a conocer que Noé Muñoz, que estaba fungiendo como coach de Naranjeros de Hermosillo, deja de ser parte del cuerpo técnico y se va a los charros de Jalisco. Yo no sé si lo ve éticamente como sea dentro de un equipo que estás ahorita, por ejemplo, con Naranjeros y mañana vas a estar con otro equipo, con los charros de Jalisco, tu rival. Sí, la verdad que qué mal se ve esto, Cristian, qué mal se ve esto, pero se ve mal por parte de Noé Muñoz, ¿eh? No más, no más, porque tú. Y la liga. Cuando te contratas con, bueno, la liga no debería permitir estas, estas payasadas, ¿eh? No se debería permitir el cambio de jugadores o de managers en la misma temporada. No, por favor. De jugadores, sí, es normal, pero de coaches y managers yo creo que no se debería. No, se ve muy mal, se ve muy mal por muchas razones, Cristian, por muchas razones. Entonces, Noé Muñoz fue parte de las entrañas de Naranjeros. Claro. ¿Sabe algunos trucos o no de Juan Gabriel Castro y compañía? Claro que lo sabe, sabe debilidades, claro que la sabe. Será tan profesional para ir con su papá, Benjamín Gil, y no decirle algunas cositas. Ahora, es lo que le decimos, ¿a dónde fue Adán Muñoz? Pues se fue de mano derecha de Benjamín Gil a charros de Jalisco. Ni siquiera va de manager. No, 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 no va de manager. Ni siquiera va de manager, o sea, no sé qué pasó con Noé Muñoz, no sé si tiene una dependencia de Benjamín Gil, porque nomás Benjamín Gil es anunciado y rápida Noé Muñoz empieza, ahí te voy papá, no puede ser esto. La verdad que deja muy mal sabor de boca. Es como si llegara ahorita a ESPN o Fox, Manuel, y decir, Manuel, vámonos, te vas de la voz, te vas de score y te vas a ESPN. No, no. ¿Nos vas a dejar? No, no, espérate, que termine la temporada y luego hablamos. ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está el amor a la camiseta? La NBA yo creo que es la liga que mejor maneja eso, tú no puedes coquetearle a nadie porque te pegan un multón. Ni coquetearle. Ni coquetearle, ni coquetearle, si ve aquí está en qué ondas, cuánto y le caes para allá, no, eso está muy mal, pero el que se ve más mal es Noé Muñoz. Sí, creo que deja mucho que desear por parte de las reglas de la liga mexicana, el Pacífico, porque ya sucedió anteriormente que hubo un manager que dirigió dos equipos en la misma temporada, eso ya lo bloquearon, ya no se puede, inclusive en el fútbol mexicano también ya sucedió, ya lo bloquearon. Se ve muy feo, Cristian, la verdad que no se ve bien eso, no se ve bien, no puedes estar tú defendiendo con todo, siendo el mandamás de un equipo y luego irte a otro. Inclusive Naranjero le dio permiso a Noé Muñoz de ausentarse algunos días cuando fue entronizado al Salón de la Fama allá en Monterrey. Y así pagas, Noé, así pagas, Noé, no puede ser. Fíjate, pasó un caso parecido, no igual, con más finura, con mejor manera de haberlo tratado, el del feo Amézaga. Claro. El feo Amézaga dio la cara y dijo, señores, ¿saben qué? Me salió otra oportunidad, voy a dejar al equipo, pero cuando no había temporada, él dijo, me voy, y ahora es manager de otro equipo. Y dices tú, bueno, él estaba con Naranjero, bueno, pero él quiso superarse y él avisó y él quedó bien. Y fue en off-season, no fue dentro de la temporada. No, esto es horrible, es horrendo lo que hizo Noé Muñoz, que dice, no sé, no creo que haya quedado bien con la directiva, o no creo que la directiva haya firmado algo así, decirle, Noé, vas a contratarte con Hermosillo, sí, pero si Benjamín tiene chamba, me voy con él. No creo, no creo que haya pasado, sino que es ridículo. Yo creo, me imagino yo, que dentro de la organización de Naranjeros debe haber un cierto, no resentimiento, pero sí decir, oye, ¿por qué nos haces esto? No, 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 es que está mal esto, lo que hizo Noé Muñoz, que dice, no se hace. ¿Qué opinan ustedes, nuestros radioescuchas, sobre la salida de Noé Muñoz, que le dan chamba a su jefe, Benjamín Gil, y deja tirado a los Naranjeros? Igual, no sirve mucho, o no es de tanta ayuda, el coach de primera. No, no. Pero estás en el equipo. Cristian, es muy importante el coach de primera, te da la confianza el manager, ¿qué sentirá Juan Gabriel Castro, que él depositó su confianza en Noé Muñoz, y ahora que arrancan la segunda vuelta, dice Noé, ¿sabes qué? Ya llegó Benjamín, ya me voy. ¿Cómo, pero sí, me voy? ¿Qué sentirá Juan Gabriel? Yo creo que más que Naranjeros, Juan Gabriel Castro es el que se puede sentir como traicionado, más que todo. Más que Naranjeros, sino Juan Gabriel Castro que él te dio la chamba de coach. Ahora, ¿qué será? ¿Será cuestión de lealtad, de dinero, de estatus? Porque te vas a un equipo que no es tan ganador, ni tiene toda la tradición que es charros, no se compara con Naranjeros. No sé si le vaya a pagar más por ser coach de banca a ser coach de primera, a lo mejor gana un poquito más. Creo que ninguna de esas dos es. Creo que se va por lealtad a Benjamín. Creo que Benjamín. Veinte. Veinte. Y vámonos, pero no se vale. No se vale. No nos parece lo que hizo Noé Muñoz, y yo creo que hay que decirle ahí a la Liga Mexicana del Pacífico que no permita estos movimientos, estos cambios. No, no se puede. La verdad que qué horrible lo que nos enteramos hoy, Noé Muñoz, deja de ser parte del cuerpo técnico, y se va a los charros de Jalisco, curiosamente, llegando Benjamín Gil para allá. Y llegando, y cambian las cosas allá en Jalisco, que ayer ganaron doce por dos paliza de los charros, en lo que fue el debut de Benjamín Gil como manager de charros. Bueno, eso es positivo para charros, y para Benjamín Gil, obvio. No, sí, claro, claro, se aprovecharon de los pobres mayos, que andan mal los mayos, segunda vuelta, no han ganado, cero ganados, cuatro perdidos. Charros hizo, pues, valer, el valer la frase que se usa más en fútbol, equipo que estrena entrenador gana, y charros estrenó a Benjamín, y ganaron. Sí, ayer hubo dos rallies de cinco carreras en la segunda y la tercera entrada, que fue básicamente clave para la victoria, donde Humberto Castellanos, bueno, grandes ligas de los Diamondbacks, se llevó el triunfo y calidad de relevista. Ahora, Cristian, este, tanto así dependerá también Benjamín Gil de Noé Muñoz, ¿no crees que él puede confiar en su cuerpo técnico, o decir, bueno, Noé tiene chamba allá con los naranjeros? Eso es más que todo. O sea, también por ética, yo digo, ¿sabes qué? Déjalo, Benjamín, está con naranjeros, está bien allá, o sea, está en la primera base. No, ahí te va, vente para acá, te quiero aquí con charros. Que concluya la temporada y ya veremos el próximo año. No, 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 no sé quién tendría que ver más, quizás, pero la culpa mayor es para la persona, ¿no? Ahí sí, Noé Muñoz debe haber dicho, señores, no, no, yo soy leal, firmé un contrato y me quedo aquí con naranjeros. Terminando la temporada, entonces sí, charros, hablamos. Bueno. No, 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 no. Que nos digan, entonces, ¿qué opinan sobre la salida o el cambio de piel o cambio de uniforme de Noé? Muñoz, por lo pronto, los charros ya ganaron el debut de Benjamín Gil en este duelo por paliza sobre los mayos de Navojoa. La otra tribu también perdió, Manuel. No. La tribu de Cajeme, seis, cinco, y en casa, les dieron la vuelta en extra innings, perdieron seis a cinco. Sí, exactamente, triunfo doloroso, Cristian, porque lo tenían, juego por la mínima, pero los yaquis andan bien, todavía mantienen en el récord general positivo, arriba de quinientos, veinte ganados, diecinueve perdidos, este Joe Riley se llevó la victoria por el equipo de Sultanes, mientras que Samuel Sazueta fue el derrotado. Sí, falló Samuel Sazueta, el zurdo cajemense, porque en la décima entrada permitió el doblete de Grant Witherspoon, productor de la carrera de la diferencia, y posteriormente César Mendoza remolcó a Dustin Peterson para la sexta carrera de los Sultanes del Vini Castilla, bueno, el ganaron en Cajeme. Ya, le hace falta al Vini algo, Cristian, porque no ha tenido. No ha leído grandes cosas como manager el Vini, eh. No, no ha leído bien, hay que decirlo, hay que aceptarlo, muy buen tercera base con el guante, gran jonronero en grandes ligas y también en el invierno mexicano, pero como manager, todavía le debe. No, no, es que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, como diría el célebre filósofo, gran jugador, pero como Héctor Espino, Cristian, no pudo como manager. Perfecto, vamos al siguiente encuentro, dejamos a los dos equipos, a los tres equipos de Sonora, porque ayer, en un duelo de picheo allá en Aome, los cañeros de los mochis vencieron a los venados, dos por uno, solamente tres carreros. Dos por uno, la verdad que qué juegazo, qué tirazo, dos equipos muy fuertes, se andan enrachados los dos, y al final cañeros por la mínima, dos por uno, le pegó a los venados de Mazatlán. José Luna se llevó la victoria, y Víctor Morales cargó con el descalabro. Ahí el de Curazao, Vladimir Valentín, treinta y nueve años, el veterano, Manuel, que estuvo en Grandes Ligas, conectó el honrón tercero de la temporada, el honrón de la diferencia en la sexta entrada, y con eso, con eso fue suficiente para que los verdes, los campeones, se llevaran la victoria dos por uno. Yo les pido perdón a los verdes, porque los critiqué mucho de campeonitis, que no, la campeonitis, que no caminan, que no va a funcionar Yasmán y Tomás, que va a venir a nomás a pasearse, no, perdón, mis queridos cañeros, porque me cayeron la boca. Y por último, en Mexicali, en la frontera, ahí las ganaron los emplumados cinco por uno ante Algodoneros, Manuel, el mejor equipo de la primera vuelta, perdió el primer duelo. Sí, algún día tenían que perder, Cristian, algún día tenían que perder, ya tienen diez puntotes en la bolsa, eso los relaja bastante, cinco uno perdieron, Fernando Lozano se llevó la victoria, Daniel Rodríguez fue el perdedor, pero pues, como dirían, tranquilos, no pasa nada, Algodoneros es un equipo muy fuerte. Sí, el que lució con el madero fue Kenis Vargas, conectó un doblete productor de Reinaldo Rodríguez, y posteriormente, Alejandro Flores, Manuel, el hermosillense, se fue de cuatro, tres, con tres remolcadas, fue prácticamente el héroe de los emplumados. Sí, fíjate, Alejandro Flores, que pues se fue de acá a Hermosillo, que es porque Naranjeros contaba con tremendos receptores, cuenta con tremendos receptores todavía, y pues tenían que abrir paso, ¿no? Bueno, pues ahí están los cinco encuentros que vivimos ayer en Liga Mexicana del Pacífico, pero hoy, hoy miércoles continúan los juegos número dos de las series. Exactamente, Cristiano, y rápidamente abrirán fuego allá en Zapopan a las 6.30, ¿no? Sí. Será el duelo mayos contra charros, Cristiano, ¿quiénes se van a enfrentar esta tarde? Va a ser duelo de extranjero contra sonorense, Zach Mattson, por parte de la tribu, y el de San Luis Río Colorado, Javier Solano. Que no va a estar Solano, va a estar en el apoyo de todo el público, a las 7.5 en Culiacán, Sinaloa, Naranjeros y Tomateros, por el segundo de la serie, ¿quién sube a la loma? Acuérdense de mí, mañana platicaremos que va a ser duro de picheo, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿quién sube a la loma? Va a estar Jovan Meter, que está teniendo muy buena temporada, a pesar que solamente ha ganado dos veces, pero tiene muy buena efectividad, estará contra Manny Barreda, el de Zaguarita, Arizona. No, 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 hombre, una garantía, Manny Barreda, a las 7.10 en Ciudad Obregón, Sonora, las sultanes y yaquis, se pegarán un tirazo, Christian, ¿quiénes serán los abridores? Ahí tenemos un duelo de extranjeros, fíjate que por parte de los sultanes estará Stephen Tarpley, y por los yaquis estará el cubano Odrisamer de Spain. Exactamente, y en Naomi, en los mochis, venados y cañeros, se van a enfrentar en punto de las 7.30, ¿cuál es el duelo para esta noche? Juan Pablo Tellez, por parte de los porteños, y los verdes tendrán a Ronald Bolaños. Y el último de la jornada, a las 8.30, tiempo de Sonora, muy tarde para nosotros, los caballeros águilas reciben en la frontera a los algodoneros de Guasave. Ariel Gracia ante Emilio Vargas, será el duelo de picheo allá en la frontera de Baja California. Ahí están los cinco duelos que tendremos para hoy, muy temprano. Vámonos con mensajes del auditorio. Sí, fíjate, se reporta a Marco Mondaca, saludos al mejor programa deportivo del noroeste. Felicidades nuevamente por su incursión en las ondas gercianas. Ah, este, saludos, se merece una bebida, ¿eh? A ver. Así que, mi querido Marco, una bebida para ti donde te encuentres. Una bebida, te vamos a mandar de parte de la voz del deporte. Qué bonito suena, ¿eh? Falta el... Había un anuncio donde así estapaban la bebida y lo hacían. Gracias a Mario Mondaca que... ¿Puedes repetir lo que dijo? Dijo que saludos al mejor programa deportivo del noroeste. Ay, 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 ay. Del noroeste, se nos van a agüitar por allá en Sinaloa, se nos van a agüitar en Baja y Norte. Sí, oye, qué onda, pero bueno, si Marco lo dice, es porque tiene razón. Eduard Solar también dice que empezaron con buena actuación los naranjeros de Hermosillo. Ok, dice José Luis Munguía, Cristian, Manuel, si Manuel se va y espien, ja, 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 ya ves, Faitelson y Marín se fueron desde que entraron al programa de la televisora, se sabía que iba a pasar, que abandonarían el barco. Mal por Muñoz, dice por acá. No, claro, mal por Muñoz. No, yo creo que nadie le va a dar la razón a mí, más que Benjamín Gil, yo creo. José Luis Munguía dice que buenas tardes a FM Score, la casa de los deportes. También, bueno, es que se me fue, ahí los tienes tu mano. Dice Iván Alonso que también lesionaron a Guzmán de los Mayos de un pelotazo, ¿eh? Pues a mí me duele lo de Aaron Alter, yo lo vi con los Phillies de Filadelfia, es un jugador que promete, un jugador que tiene un poder impresionante, y no puede ser que en el primer turno al bat, te den un pelotazo y realmente ya no puedas continuar, ¿eh? Ok, por acá nos dice también, no, eh, José Luis Munguía dice que se vaya Ramos junto con Noé Muñoz a Charros. No, no, José Luis trae una campaña tremenda contra Ramos y contra Castro. Eduard Solar, juegazo de los Warriors y los Kings, remontaron un déficit de doce puntos después del medio tiempo, ciento veinticuatro, ciento veintitrés. Gracias a eso, ahorita platicaremos, los Warriors se quedaron fuera de la copa. Oye, yo estaba también viendo ese juego anoche, inclusive los Sacramento Kings perdiendo por once puntos, avanzaban y eliminaban a los Warriors, ¿eh? Estaba bien curioso. Tenían que perder por doce. Sí, sí, perdiendo por once, avanzaban, pues. Exactamente, exactamente. Fíjate, Eduard Solar, se rumora que Alec Bregman con los Astros ya no va a regresar, entonces. ¿Agencia Libre? Agencia Libre, y esto es para abrirle terreno, para darle un megacontrato a José Altuve. Oye, precisamente hablando de de Grandes Ligas, ¿tienes otro más? Tiene también Mr. Wilson, saludos, tremendo programa, saludos a Mr. Wilson, también a Juan Carlos Balzol, dice, excelente programa, qué bueno que regresaron, saludos, gracias. Gracias, mucha gente, fíjate, Cristian, nos estaba buscando en FM y no nos encontraba, No, pues teníamos algunos, algún ratito afuera, pero aquí ya estamos aquí en la voz, la voz del deporte. Aquí también llegan más mensajes, dice Gustavo Madero, hermosillo, ahí va a andar en cuarto, quinto, pero va a entrar embalado, y mínimo la final. Ah, ya ves, ya ves, Cristian. No, no, que lo mínimo es campeonato, ya lo ha dicho en la misma directiva, si Naranjeros no gana, siempre es un fracaso, man. Buenas tardes, muy mal, para mí que lo vende el club y también Castro, que ya no lo pida nunca de cuerpo técnico. No. Y hoy gana el América, dicen por acá, quién es para bloquearlo, vamos a ver. Ah, no, no, es una broma. Francisco Guadalupe Ortega, se vale, se vale irle al América, porque es el claro favorito, ¿eh? Ahorita vamos a platicar el fútbol. Ya para cerrar, porque ya nos vamos a ir a la pausa, grandes ligas, yo conocer los regresos del año en las grandes, ¿tienes otro? Tiene Mario Cruz. A ver, a ver. De nuestros escuchas más antiguos, épale, muy buena tarde, ayer ya no alcancé a mandar mensaje, pero sí estuve a la escucha, y hoy aquí ya presente, saludos, Mario Cruz, y nos manda su foto, sintonizando el ochenta y ocho punto uno. La voz, la voz del deporte. Ah, tremendo. Carolina Lucero, también se reporta, ¿qué opinan de la baja participación de Ramos? Antonio de la Valderrama dice, qué buen programa. Ah, mira. Ah, es el mensaje, es una llamada que entró, que opinábamos. Ah, ok, ok. Hay muchas críticas sobre Roberto Ramos, ¿eh? Yo creo que tendría que emigrar. ¿Qué pasa con Roberto Ramos? O sea, eso de que. ¿En Corea cómo le fue? Nadie es profeta en su tierra, yo pensé que era broma eso, pero no le sale a Roberto Ramos, ¿eh? A lo mejor puede ir la directiva a armar un cambio, un cambio bueno. Pero yo confío en él, yo confío en él, Cristian. Ramos es bueno. Yo no vi jugar en Corea y rompió la liga. Ya hace algunos años. Karim García dijo, si triunfa en Corea va a ser un crack aquí, la va a romper aquí, y no ha pasado, algo pasa. Bueno. Por lo pronto, vámonos. Al ratito que hablamos de los regresos del año en grandes ligas, esto es FM Score en La Voz. Esto es FM Score a través de La Voz, ochenta y ocho punto uno, Manuel Izarra y Cristian Bernet aquí, llevándoles la mejor información deportiva. Hay mensajes del auditorio, Manuel. Así es, nos dice Mister Wilson, a Ramos ya le agarraron la forma de pichearle, tipo Eruviel en su momento, urge que haga un ajuste, él en el ciclo de bateo, Cristian, yo creo que también, muy cierto esto, ¿eh? ¿Ajuste o cambio? ¿O cambio de equipo? No, se puede ajustar, tú te puedes ajustar, el mismo Eruviel cambió su swing, Eruviel tenía swing honronero, y luego ajustó el swing un poco más corto, Cristian, pero de más contacto. Como Eruviel tiene tanto poder, no necesitaba hacer el swing larguísimo, el honron cuenta lo mismo de tres veinticinco a cuatrocientos pies. Claro. Cuenta lo mismo. Bueno, ahí está como Mister Wilson, manden su mensaje al WhatsApp en cabina, sesenta y seis veinticuatro, setenta y cuatro cero cero, cuatro dos, comuníquense con nosotros, ahí van en el automóvil, ya el tráfico se va a poner muy pesado, a partir de hace dos semanas, se puso muy pesado de aquí hasta el dos mil veinticuatro. Ya se puso, Cristian, pero escuchando deportes se va, se va más tranquilo. Escuchando la voz. Claro, claro, la voz del deporte no tiene pierde, Cristian, y seguimos hablando de deporte. Sí, cerramos el béisbol de grandes ligas porque también nos dieron a conocer los regresos del año, dos importantes regresos, uno más que otro, en la liga americana, curioso, los dos de los equipos de Chicago, uno de los White Sox y uno de los Cubs, el norte y el sur representados. Sí, la verdad que qué curioso, fíjate, todo Chicago se llevó el regreso del año, Liam Hendricks se lo lleva en la liga americana, Medias Blancas de Chicago, este señor que es un ejemplo aparte, Cristian, aparte de regreso, este hombre estuvo en riesgo hasta de perder la vida. Sí, fue diagnosticado con cáncer, lo venció, estuvo en tratamiento y regresa a las grandes ligas, se lesiona posteriormente, estuvo cinco partidos, solamente cinco juegos, pero le dan el premio por por tener este esta inspiración de vida, Manuel, lo que hizo Liam Hendricks. Increíble. Originario de Australia, que eso no se nos olvide. No, 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 increíble lo que hizo, Cristian, me recuerda, creo que John Lester también pasó por algo parecido. John Lester también. John Lester tuvo también cáncer y lo venció, después Darry Strawberry, ¿te acuerdas que tuvo también cáncer de colon? Algunos deportistas han logrado. Pero no activo. No, Lester no. No, pero Lester sí. Sí, Lester sí. Lester sí, me recuerda también a este defensivo de los, ¿quién era? Bills de Búfalo, que estuvo muerto un tiempo. Sí, sí, de la temporada pasada. Sí, sí, ¿te acuerdas? Y regresa otra vez, o sea, esto quiere decir que el deporte, la pasión es tan grande, Cristian, que a veces hasta arriesgas tu vida, ¿eh? Y en la Liga Nacional se nos lleva Cody Bellinger, que después de ser MVP, de tener grandes números con los Dodgers, pelear al novato del año, bajó, tuvo su bajón, se fue a la Agencia Libre y en Chicago lo recibieron muy bien en el Greenfield. Fíjate qué curioso, porque Cody Bellinger no es tan viejo y ya tiene regreso del año, puede ser el regreso del regreso del año, porque Bellinger puede tener buenas temporadas, luego puede caer y luego puede regresar otra vez. Oye, Bellinger, creo que está en la Agencia Libre, ¿eh? O sea, se va a ir de Chicago probablemente. Lo querían los Yankees. Ay, ay, ay. Bateador zurdo. La barra cortita. Con un campo tan corto como Yankee Stadium, es muy bueno que vaya, pero opción A es Otani. Otani primero. A Yankees. Si no van por Otani, luego buscarían a Juan Soto, Cody Bellinger, por ahí va la cosa. Oye, ya que tocas el tema, Cheo y Otani, muy probablemente Otani quiere jugar acá en el, o en el, la costa oeste, no quiere ir al este, quiere estar más cerca acá del, del California. No, Otani es el, es el dios, él puede jugar donde quiera, ¿eh? ¿En la luna? En la luna si quiere, realmente Otani puede decir, no señores, lo siento mucho, y aparte Otani, pues sabe también, y sus representantes saben que jugar en Nueva York Yankees, Cristian, es una atmósfera complicada, no cualquiera. Pregúntale Esteban Loaiza cómo le fue. Ok. A algunos jugadores que se ponen el traje a rayas de Yankees, fracasan rotundamente. Creo que Otani va a decir, no me quiero mover de Disney, no me quiero mover de Los Ángeles, se va a quedar ahí con los doyos. Sí, jugar en Nueva York es complicado, muy diferente jugar en California. Ya lo dijo Cliff Lee, Cliff Lee estaba entre Phillies y Yankees, Yankees le dio trescientos mil dólares más y ni así quiso, dijo, no, no es cuestión de dinero, dijo. Es que habemos personas, Manuel, que jamás jugaríamos con Yankees. Ah, claro. Como Cliff Lee y como yo. Como tú. Y luego, aparte, a ti te iban a obligar a que te cortes la barba, que te cortes la greña. No, jamás. Que se me hace una regla ya. Obsoleta. Ya debe de quedar en el pasado, Cristian, cómo, córtate la barba, córtate la greña, por favor, estamos en el dos mil veintitrés. Mattingly, las patillas. Mattingly, acuérdate de la serie Los Simpsons. Ya es demasiado, Cristian, los rojos por ahí andaban también haciéndole por ahí lo mismo, los rojos ya han sido más flexibles, creo que los Yankees ya se deben de olvidar de esa cosa. Pues ya veremos dónde queda Choveo Tani, todavía quedan algunos meses, semanas, para que se decida, no sé si por billete, sino por comodidad. A lo mejor no es por dinero lo que votan, sino por la comodidad de vivir a uso. Sí, Cristian, es que por si es por dinero, realmente no lo necesita. Él con los contratos que tiene con las marcas, gana mucho más, gana muchísimo. Entonces, aunque juegue, no sé, con los plataneros de Tabasco, gana un lanón, Choveo Tani, o sea, diciendo, ya no existe, pero con el que juegue. Oye, hablando del que tampoco necesita lana, porque inclusive ya es parte dueño de un equipo de grandes ligas, es Patrick Mahomes, que ahora nos brincamos y nos vamos a los emparrillados de la NFL. Sí, en la NFL, hot, 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 Alabama, Omaha, vamos. Oye, hablando de la NFL, hoy en la mañana nos dieron a conocer los jugadores de la semana y Patrick Mahomes se llevó el premio al mejor jugador de la conferencia americana ofensivamente. Oye, te voy a contar un secreto, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cómo funcionó esta cosa? Me acuerdo cuando la mamá del señor Mahomes regañó a medio mundo. A los medios. Porque le decíamos, Pat Mahomes. Qué curioso, después de esa enjabonada que no me la dio a mí, me aprendí la lección. Todos. Todos le decimos Patrick. Ahora estoy, Patrick, Patrick, hey, Patrick. Fíjate lo que causó su mamá, es cómo las mamás cuidan tanto a sus hijos, ya a nadie le decimos Pat. Sí, hay que recordar que el padre de Patrick Mahomes, Pat Mahomes, que también es Patrick, pero él fue profesional, fue beisbolista de grandes ligas, lo recordamos más con los Twins de Minnesota, y a él sí le decían Pat Mahomes. Entonces la mamá dijo, hey, 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 díganle Patrick a mi hijo. Dijo que el nombre es muy bonito, que tanto que batalló, y por qué no se lo dice en completo, así que zarandió a medio mundo, y yo me lo guardé, y dije, vale más que no le diga Pat nunca, ¿eh? Patrick Mahomes fue el mejor jugador de la conferencia americana, después de lanzar casi trescientas yardas, dos pases de anotación, un rating de coreback de ciento veintidós punto ocho, y casi el ochenta por ciento de sus pases fueron completos en la victoria de los Chips, ¿sobre quién? A los Chips, no me recuerdes, ni me recuerdes sobre mis alicaídos Raiders, hombre, que no levanta, no levanta, y buena noticia para ti, porque el ofensivo de la semana fue un carnero, Kyren Williams, Christian, ciento cuarenta y tres yardas por tierra, tuvo sesenta y un yardas en recepciones también, seis recepciones, dos touchdowns, la verdad que estuvo tremendo Kyren Williams. Sí, las dos touchdowns fueron vía aérea, no fueron terrestres, fueron un pase de a Matthew Stafford, bueno, los Rams se hicieron vivos contra los cardenales de Arizona acá en el desierto. Vámonos ahora con los defensivos, Donel, nos brincamos la siguiente lámina, porque George Allen fue el mejor defensivo de la americana, de los jaguares, cinco tacleadas, dos puntos, capturas, y también forzó dos fumbles. Exactamente, y en la conferencia nacional se lo lleva el halcón negro de Atlanta, Jesse Bates, tercero, Christian, no, ese otro día al rato van a ser Jesse Bates diecimoctavo. Hay un cuarto, hay un cuarto que estaba viendo que traen la espalda. Yo nunca he visto un cuarto, siempre veo el segundo, tercero, o Robert Greenfield segundo. Que no te ven al cuarto nada más. No, imagínate, imagínate, tuvo doce tacleas el angelito, y tuvo una intercepción para anotación de noventa y dos yardas, casi todo el emparrillado. Por eso se llevó el premio, prácticamente. Claro, claro, sería el colmo si no lo gana. Y en cuanto a equipos especiales, el patiador de los titanes de Tennessee, Ryan Stonehouse, fíjate, siete despejes, y el más largo fue de setenta y un yardas, tres cuartos de campo, pateó. No, la verdad, tremendo, tremendo lo que hizo Ryan Stonehouse, de los titanes, que la verdad no han tenido mucho que presumir. Nada, nada, cinco de esas siete patadas fueron dentro de la yarda veinte, como debe ser. Exactamente, y en la conferencia nacional también se lo lleva otro pateador, Jake Elliot Christian, que tuvo siete puntos en total, se fue de cuatro, cuatro, y tuvo pues un gol de campo de cincuenta y nueve yardas, ¿eh? Cincuenta y nueve yardas. Para forzar tiempo extra. Sí, fue el que impactó el juego. No, 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 increíble, Jake Elliot. Jake Elliot, para que se memoricen ese nombre, ya es un pateador veterano, Jake Elliot. Oye, también salió la noticia de Aaron Rodgers, que podría regresar. Yo no sé a qué, Christian, yo mira. ¿Para qué? Yo le vería lógica si Jets estuviera un juego. Peleando. Que estuviera, ya está alcanzando a los delfines, se puede meter Jets, entonces calienta a Aaron, porque puede volver en playoff, o puede volver en la semana diecisiete, pero Jets no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, Manuel, pero también esto habla bien de Aaron Rodgers, que desde un principio lo dijo, ya ves que él va a los juegos, no está en su casa, no está en el palco, está ahí con sus compañeros, está desquitando el sueldo también. Yo creo que habla también del profesionalismo de Aaron Rodgers. Sería el colmo, Christian, la millonada que le están pagando y que se fuera a su casa o que estuviera ahí en el palco echándose sus bebidas. O sea, tiene que rifársela con el equipo, no hizo nada realmente, Christian, quedó a deber, como dirían en el fútbol, vino a robar. ¿Cuántos segundos dijimos? Treinta segundos. No, no, nada, realmente. Tres jugadas. Es de las jugadas más horribles en la historia que le han pasado a un jugador de fútbol americano. Bueno, habrá que esperar información ya de lo que decida Aaron Rodgers y la directiva de los Jets. Dejámoslos emparrillados y nos vamos a las duelas de la NBA. Exactamente, nos vamos a botar el balón, Cristiano, porque hay buena información y muy importante. Ayer concluyeron los duelos del famoso play-in o de la NBA Cup, de la Copa NBA. A mí me gusta decirle más NBA Cup o la Copa NBA que el Tournament Season. Sí, sí, mejor Copa. NBA Cup. Ahí está la Copa. Ahí está la Copa. No, es muy bonita la Copa, muy futbolera, aunque les duela, obviamente todos ven la mercadotina en el fútbol. Mucha gente critica el fútbol, Cristiano, pero aquí estamos copiando al fútbol. Se critica en México, pero en Europa es otro raro. No, 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 la Copa del Rey es famosísima. Y la Champions. La Champions, a ver, yo creo que hizo bien la NBA. Ayer hubo interesantes duelos, el que más llamó la atención fue la victoria de los Kings de Sacramento en casa sobre los Golden State Warriors por un punto, Manuel, y con eso Sacramento se metió a los cuartos de final de la NBA Cup y eliminó a Warriors. Fíjate cómo falló Warriors, ¿eh? Que tuvieron en su mano a los Kings, los tenían dominados, los llevaban por más de 12 puntos, que era lo que necesitaban para avanzar ellos y dejar fuera a los Kings, pero falló Stephen Curry, ¿eh? Raro que falle Stephen Curry, le roban un balón, le roban otro balón, y él falló el último tiro que le podía haber dado la victoria, que ya no significaba mucho, ¿eh? Nomás iba a ser una victoria para el rol regular, pero ya con una victoria por un punto dos no pasaba Warriors. Esa victoria que cuenta doble, o sea, no que valga dos, sino que te cuenta para la temporada regular y ya te contó para el torneo de la NBA Cup, pero a lo mejor esa victoria o esa derrota de Warriors puede afectar al final de la temporada. Sí, la verdad que anduvieron muy fallones, Christian, se confiaron, no sé qué pasó, pero Warriors tuvo el juego. También ganaron los Bucks de Milwaukee, que avanzan también a las cuartos de final de este NBA Cup, se impusieron al Miami Heat. Sí, exactamente, los Knicks de Nueva York también se metieron, Christian, 115, a 91 le ganaron a los Horrid, que cualquiera les gana. Y los Mavericks de Dallas también ganaron por seis puntos ante mis Rockets de Houston, que tenían chance a los Rockets, ¿eh? Sí, sí, fíjate, Rockets ahí andaban, Christian, pero al final solamente ocho equipos iban a avanzar a los cuartos de final. ¿Cómo quedaron entonces definidos los cuartos de final a un juego? Ahora sí, a debido a muerte, ¿cómo quedaron definidos en la conferencia del oeste, Manuel? En el oeste, mis queridos Lakers, como el sembrado número uno, number one, reciben al número cuatro, que son los Phoenix Suns. Y por otro lado, por el mismo lado del bracket, están los Kings de Sacramento, que me gusta mucho el logotipo alterno, ¿eh? Me encanta el logotipo. Es una copia de una que allá de la Liga Inglés, así, te lo aseguro. Fíjate, los Kings contra los Pelícanos. ¿A quién va a pensar, eh? No, 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 hombre, aquí la canción de Shaquille de Alaska, ¿a quién le importa? Pues que esos equipos no jalan. Son dos equipos que no son populares. Para nada. En México y en el mundo. Pero se van a dar un tiro, de Aaron Fox anda jugando bien. Sí, muy bueno. Muy bien anda jugando de Aaron Fox. Y Sabonis también, ¿eh? Sabonis también está jugando bien, así que pues ahí están los tiros en la conferencia del oeste, ¿no? Y en el este, el primer duelo será entre los Bucks de Milwaukee, que salen como favoritos, enfrentándose a los Knicks de Nueva York, me parece buen duelo también. Es buen duelo, pero sí, Milwaukee, mucha pieza. Christian Nix avanzó como comodín, así que yo creo que se va rapidito. Indianápolis, los Pacers contra los Celtics, qué buen tiro también, ¿eh? Fíjate que Indianápolis y los Lakers habían sido los equipos que ya habían amarrado su boleto desde hace algunos días, los otros seis apenas ayer se concretaron. Me gustaría preguntarle a un exjugador, ¿a quién le va en esta eliminatoria? Pacers de Indiana contra Celtics de Boston a un tal Larry Bird. ¿A quién le irá a Larry Bird? Sí, porque él jugó toda su carrera con Boston y nació en Indiana. Y jugó colegial con Indiana, entonces imagínate. Y dirigió a Indiana. ¿A quién le va Larry Bird? ¿A quién le va? Porque dicen que el primer amor nunca se olvida. Pues tu casa, ¿no? Pero creo que tuvo más éxito con Celtics. Pero tu casa es tu casa, Manuel. Exactamente. Tu colegio en tu casa en Indiana, acá ahí creciste, dirigiste al equipo. Si se enfrentan un día los naranjeros a los Dodgers, ¿a quién le vas? Naranjeros. Naranjeros. Mi casa, Manuel. Si marrones cruzazul, ¿a quién le vas? Yo no le voy a cruzazul. O sea, si marrones le vas. Sí, claro. Yo a cruzazul ya no le voy, Manuel. No, bueno, bueno, pero es que nunca se olvida el amor, Cristian. O sea, puedes cambiar. Estás traumado tú, no lo has olvidado, pero te has cerrado nomás. Yo me he cerrado de la Liga MX hasta que abran el ascenso. Te lo sigues queriendo, pero no te das cuenta. Oye, las semifinales de esta NBA Cup van a ser ya en Las Vegas. Va a haber tres juegos en Las Vegas. Las dos semifinales y la gran final. ¿Por qué lo harían ahí tan aburrido que en Las Vegas? ¿Qué habrá en Las Vegas? ¿Qué habrá en Las Vegas, Cristian? Me han dicho que hay una bola gigante, la famosa esfera. Quiero conocerla, ¿eh? Yo la conocí en Obra Negra. En Obra Negra, todavía no la aprendía. Ahora en el Gran Premio de Las Vegas, qué impresionante se ve. Tremendo, tremendo. Y por dentro debe estar mejor. Sí, no, claro. Sí, por fuera está espectacular. Ya he visto imágenes por dentro. Sí, yo cuando vi la construcción, se veía impresionante. ¿Qué será esa bola? No tenía ni la menor idea de qué iba a ser esa bola. Ah, si esta vez tenemos a Mr. Wilson nosotros. Así exactamente. Entonces, Cristian, estarás conmigo. Gana Lakers, gana Bucks, gana Celtics y gana Kings. No, no estoy contigo. A ver, ¿quién gana? Empezando, yo no voy con Lakers. Los Phoenix Suns, el Valle. El Valle. El Valle va a ganar. El Valle, ok. El Sun. A ver, el Valle sí le va a ganar a Knicks. Sí. Sí, ok. No, mira, ya hablando en serio, creo que Phoenix va a dar la sorpresa y le van a ganar a los Lakers, porque sale como favorito Lakers. Sí, pero anda enrachado Phoenix. Sí. Anda enrachado Phoenix. En el otro enfrentamiento, creo que Kings elimina a Pelican. Sí, yo también. Yo también. Y en el último, Boston le gana a Indiana, creo yo. También, entonces tendríamos, coincidimos solamente en tres. Obviamente tu corazón Laker te ganó. Sí, me ganó mi corazón Laker, aunque yo sé que LeBron no anda bien, ya muy veterano. Da estadística. Como yo comprenderé, pero el corazón me gana. Bueno, ya estaremos esperando los próximos duelos que van a ser cuatro y cinco de diciembre, estos enfrentamientos. Exactamente, fíjate que ahí se reporta el auditorio, Eduard Solar, Otani dijo que todas las entrevistas van a ser en secreto. ¿Cómo, Otani? Otani, en secreto. O sea, nadie se va a enterar con quién se está viendo Otani, Crisán, para no hacer chismes, porque esto es algo de lo más altísimo. Dave Gámez, Dave Gámez, los Lakers no ganan contra Contenders, a pura pajita le ganan. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, tengo que aceptarlo. ¿Y los Sons? Acuérdate cómo les fue contra Filadelfia a los Lakers, los vapulearon. Cuarenta y cuatro puntos. ¿Qué diferencia? Sí. ¿Y Sons es Contender? Sons, sí, sí, claro, andan jugando muy bien. Mr. Wilson dice que Ludovico es del Cruz Azul, ja, ja, ja. Cállese, no me interrumpa usted, Mr. Wilson, no me interrumpa. No, sí, Ludovico hizo famoso el Cruz Azul también. Oye, antes de irnos a la pausa, hoy hay bastantes juegos, no tantos, pero hay siete juegos de la NBA. ¿Cuál te llama la atención? Uy, a ver, ¿cuál la completamos? Fíjate, me gustaría mucho Clippers contra Kings. Sí, puede ser bueno, que los Clippers no descansaron, porque ayer jugaron, hoy vuelven a jugar, repiten día, van a jugar el duelo californiano. Veremos si mi equipo de los Rockets de Houston pueden vencer allá en Denver a los Nuggets. Difícil, pero ojalá que den la sorpresa. Se repite una final que tuvo dos años consecutivos, Lakers-Pistones, ¿te acuerdas? Las épocas de Magic y Isaiah Thomas. En otros tiempos fue una gran final, ¿no? No, tremenda, se pegaron un agarrón. Fueron dos equipos históricos, digamos. Los Bad Boys, ¿se acuerdan? Los ochentas ganaron muchos campeonatos. Claro que sí. El árbitro dice, déjense cosas de la NBA, porque vamos a una pausa. Entramos en la recta final de La Voz del Deporte, aquí a través del ochenta y ocho punto uno de La Voz, FM Score. Estamos Manuel Izarraga y Christian Bernet platicando del mundo deportivo, pero ustedes también pueden ser parte de esta comunidad, haciendo sus comentarios a través del WhatsApp en cabina, el sesenta y seis veinticuatro siete cuatro cero cero cuatro dos. Manden su mensaje, comenten sobre los temas importantes del mundo del deporte que debatimos aquí en esta mesa. Exactamente, comenten si es cierto que los Lakers le ganan a puros equipos pajita, como dijo Dave Gámez, si es cierto que el Canelo le tiene miedo a Benavides, si es cierto que actuó mal Noé Muñoz al irse, así, de esa manera de los naranjeros de Hermosillo. Comenten, 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 y aquí los vamos a leer, los vamos a debatir todos los mensajes. ¿Qué opinan? Que en México no hay ascenso, no hay descenso, que quieren traerse a muchos extranjeros en los equipos, inclusive a la selección mexicana, esos detalles que a muchos no nos gustan. No, claro, claro, muchas cosas que debatir, que platicar, que sea, no, pero seguimos avanzando en el programa. Vámonos, vámonos, ya en la recta final, en esos minutos que nos quedan de programa, porque hoy, hablando de Liga MX, pero no hablando de mi Liga MX, hoy hubo el mejor fútbol del mundo, o sea, la Champions. Que la neta, la verdad, en esta fase de grupos todavía no se dan los juegos buenos. ¿Sabes que estuvo más bueno el coro? Nos salió muy bien, ¿eh? Oh, pues por fin, ¿no? La verdad que parecíamos los niños cantores de bien. Oye, es que cuando transmitíamos desde nuestras casas, como había un delay, no nos daba. No, pero así que bien nos sale, la verdad que somos entonados. No, tú más que yo. Bueno, yo no soy entonado, tú sí, tú cantas, yo ni en la regadera canto. Hoy hubo bastantes encuentros, Manuel, ¿qué tal si le damos una repasa? ¿Los tienes o...? Sí, aquí los tengo. Los de hoy. Ah, bueno, de ayer. Esos son de ayer. Esos son de ayer. Bueno, si quieres, tenemos los de ayer. Los de ayer, pues a mí me sorprendió la Lazio, la Lazio, le ganó al Celtic Cristian dos por cero. Uno por cero, ganó el Shakhtar Donetsk, el equipo de Ucrania, al Amberes, uno por cero. El Dortmund tres por uno al Milan. Eso es su sorpresa, ¿eh? Sí, fíjate, buen tiro, buen tiro. El que quedó eliminado fue Santi Jiménez, el Shakhto, los golearon en casa, ¿eh? Tres uno el Atlético de Madrid, y con eso, bye bye. Shakhto, que se dice que va a ser el jugador mexicano mejor pagado en la historia. Eso es bueno. En la historia. Argentino-Mexicano. El PSG y el Newcastle empataron a uno. Mis hurracas que no han levantado. El Barça venció dos por uno al Porto. Mi equipo favorito del mundo, los Young Boys, dos, la estrella roja, cero. Y el Manchester City se impuso en su casa, allá en el norte de Inglaterra, al Leipzig tres por dos. Pero perdió el Apsi contra el Manchester City. El equipo de Checo Pérez. Ay, hombre, todo el mundo en el equipo alemán decía, no, Manchester ya perdimos otra vez, hombre. Bueno, oye, y con eso ya concluyeron estos resultados que les comentamos fueron de ayer. Pero hoy jugaba el Real Madrid, ¿no? Ahorita lo platicamos, pero con esto ya vamos viendo quiénes van a clasificar. Por ejemplo, en el grupo E, prácticamente el Atlético de Madrid y la Lazio ya están en la siguiente ronda. Y el Feyenoord ya no le alcanza porque falta un juego para jugar. No, ya está muy Feyenoord, para el Feyenoord ya está muy feo. ¿Y el Celtic ni se dio? No, el Celtic ya está más muerto y no le han avisado. Cristian, en el grupo F, el Borussia Dortmund también la tiene muy fácil, le tiene diez puntos, el París tiene siete y el Newcastle tiene cinco, igual que el Milan. Sí, fíjate aquí, yo tengo que decir que yo soy fan del Newcastle United. Toda se le mueve una patita a las hurracas y tienen que ganar en el último duelo para llegar a ocho puntos y avanzar a la siguiente ronda porque el Borussia Dortmund con un empate clasifica. No, ya la tiene, ya la tiene exactamente. En el grupo G, ahí no hay ninguna discusión, el Manchester City está perfecto, cinco juegos, cinco victorias, quince puntos y el Leipzig, fíjate, el Leipzig a pesar de que perdió ayer, ya también tiene su boleto asegurado porque los dos equipos ya están eliminados. No, es que le tocó un grupo muy fácil, John Bones, estrella roja, Cristian definitivamente no da nada, grupo H, el Barcelona, los culés, los catalanes, doce puntos, regresa el nivel a Barcelona y el Porto y el Shakhtar se traen un tirazo, nueve puntos tienen los dos. Que aquí no está definido todavía la clasificación porque matemáticamente el Shakhtar puede eliminar al Barcelona. Pero. Matemáticamente, ¿no? Bueno, sí, matemáticamente, pero está muy difícil. Sí, por muchos goles. Está muy difícil. Pero el Porto y el Shakhtar se estarán buscando el segundo boleto. Sí, exactamente, el Landwehr, cero puntos. Bueno, el Anderes, el Anderes los golean en todos los encuentros. Y ahora sí, Manuel, hoy hubo bastantes encuentros. Estabas preguntando por el Real Madrid. Claro. El Real Madrid ganó en su casa cuatro por dos ante el Nápoles. El Real Madrid que tiene muchos seguidores acá, ¿eh? Por el macho. Oye, macho. Es el equipo más ganador del fútbol europeo, aunque cuando juegan en blanco y negro. Yo creo que es el equipo más impresionante en el mundo del deporte. Llámese Yankees o llámese Lakers, llámese Celtics. Yo creo que es el más impresionante. Es más, más que los Yankees. Tiene más seguidores también. Ah, no. Y ganador. Aparte. Y tú y yo somos ante el Madrid, ¿estas? Yo sí soy, no sé tú. Yo en la época de Hugo, te soy sincero, sí me gustaba el Madrid. No, no, yo soy anti-Madrid. Yo soy anti-Madrid. No, me gustaba mucho ver a Hugo ahí. Muy mucho. Bueno, obviamente, obviamente Hugo Sánchez. Pero el Real Madrid, ¿por qué es más grande que Yankees, por ejemplo? No por campeonatos. ¿Por qué? Por la Champions. No, por la Champions, obvio. Pero porque el fútbol es mundial y el béisbol en América. Y en Porto de Nácea. Claro, te va a decir Yankees, nosotros ganamos las series mundiales. Mundiales. World Series. Jugadas en Estados Unidos, nomás. Sí, claro. En los Estados Unidos. Pero el Real Madrid sí se batía con Italia, con Alemania, con Inglaterra. Los Yankees se baten con equipos de su país. Yo no he visto a lo que los Yankees vayan a Tailandia. O a Japón. A Japón. Bueno, los Yankees no han ido a Japón, ¿no? Pero el béisbol se ha ido. El béisbol se ha ido, pero no se han enfrentado. Pues una serie mundial sería, yo creo, Yankees contra un equipo de Japón. Gigantes. Algo así, podría ser. Para que fuera realmente. Cuatro por dos ganó el Real Madrid. Otro equipo importante hoy, el Arsenal goleó al Lens de Francia seis a cero. Pues digo, hay goleadas todavía. Aquí todavía no está tan interesante la Champions, más adelante. El Galatasaray le sacó un puntito, un empate allá en Turquía ante el Manchester United, que anda de capa caída. El United no es el mismo United que conocemos. Hay mucho riesgo de que quede eliminado el United. El Bayern Munich y el Copenhague empataron sin goles. Mira tu Bayern. No, no ganó. Anda relajado. En casa. Ya la tiene, ya la tiene. Anda relajado. Otro empate a ceros entre el Real Sociedad de San Sebastián y el Salzburgo. El Salzburgo. Muy buen duelo también. Sevilla perdió tres por dos ante el PCB del Chucky Lozano. Ándale, mira el Chucky. Y el Braga y el Unión Berlín. Muy aburrido ese juego, creo. Uno a uno. Uno a uno. Braga, Unión Berlín en Champions, imagínate. No, no. Ahí te soy sincero, ahí sí prefiero ver a la América. Ahí sí prefiero ver a la América. Oye, ya pitó el árbitro, ya nos vamos a ir. Nada más mencionar que hoy hay cuartos de final. León contra América a las seis de la tarde. Creo que la América saca un empate. Y a las ocho Atlético de San Luis contra Monterrey. Nos vamos. Nos despedimos. Esto fue FM Score a través de La Voz. Adiós.